Yeah, no tenemos que estar juntos Pero tus deseos cumplos, ma No le descargo al asunto De las pacas están dentro del bulto Y baby, yo quiero hablarte rey, tú Me tiene loco ese cú, ma Quiero que te pongas bien pu Que sea mi lady, no es gaga Quiero el lujo, no te hagas Yo el lujo en tus ojos Ya está cansado de estos flores Seca pero apuesto que sí la cojo el amor Qué linda te ve, mami, arrebata con los jorros Qué linda te ve, encima mío, después que yo lo enrolo Mami, contigo me voy, te casco como un toro Yo te doy de todo, quiero ponerle llámate a tu oro Y más, tú bien buena está Cuando se lo pongo los ojos, se le van pa' atrás A ella le gusta que la apretes y le debo fetas A ella quiere que pare, ella siempre me pide más Baby, yo quiero hablarte rey, tú Me tiene loco ese cú, ma Quiero que te pongas bien pu Que sea mi lady, no es gaga Quiero el lujo, no te hagas Yo el lujo en tus ojos Ya está cansado de estos flores Seca pero apuesto que sí la cojo el amor Baby, tú eres mi number one, woo Yeah, de ese cuerpo yo soy fan Tiene el pelo lacio como Mulan Cuando yo bajo y abajo me convierto en Aquaman Y damos la vuelta pa' San Juan Y nos fumamos uno Yo pongo el carro en park Y después estoy bien duro Se trepa en el cojo haciéndolo Somos el mejor dúo De comérmela tengo el lujo Ella es una diabla Con una cara de no hice na' Pero es una hija de puta de verdad Esta bola, esta bola Yo quiero hablarte rey true Me tiene loco ese cú, ma Quiero que te pongas bien pu Que sea mi lady, no es gaga Tú quieres el lujo, no te hagas Yo el lujo en tus ojos Ya está cansado de estos flores Seca pero apuesto que sí la cojo el amor Baby, yeah, ah, ah Tengo el water Fly, baby Ay, me pongo el blanco Tengo el agua Ay, me pongo el agua Oh 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 oh